Vamos a estar hablando con Pablito Mendelevich enseguida acerca de lo que está ocurriendo en la DAIA. Saben ustedes que después de las denuncias que hizo Esmeralda Mitre, hubo una revolución total en la cúpula de la DAIA. Ayer renunció un hombre muy vinculado a la entidad y ahora piden que hable Cohen Saban, este hombre que debió dar un paso al costado después de que se conociera lo que ocurrió con Esmeralda Mitre. Ella dijo que él le pidió plata para resarcirse respecto de sus dichos sobre el holocausto, la cantidad de judíos muertos en el holocausto, entonces le pidió plata. No solo eso, sino que además quiso sobrepasarse con ella. Él lo negó, también lo negó el nuevo presidente de la DAIA, dijo que en realidad se trató de un error de interpretación, pero que de todos modos la DAIA prefería que este hombre diera un paso al costado y por eso se dio la remoción de su titular. Veremos qué pasa ahora con la cúpula, ¿no? Porque, Pablo, los intelectuales judíos están pidiendo que toda la cúpula judía de un paso al costado. Sí, más que los intelectuales judíos, es un grupo, es un grupo de intelectuales. Pero yo también lo dije el primer día, esto no resiste mucho más, se tiene que ir todo el consejo directivo de la DAIA, es un papelón, todo el mal manejo que han hecho, lo precario, lo berreta de la reacción que tuvieron a propósito del escándalo con Esmeralda Mitres. El que renunció es Mario Comisarenco. ¿Qué relación tiene este hombre con la DAIA? Es una fundación de amigos de la DAIA. Es como una... no forma parte del directorio, pero actúa en forma, digamos, concurrente con el directorio, ¿no? Es una figura importante y esto va... Yo creo que esto, hora más, hora menos, esto termina, liquida el consejo directivo. El tema es que tenés que llamar a elecciones, reformular todo. Y la pregunta ahí del millón, Nuria, es... ¿Hay una dirigencia alternativa mejor que esta? ¿Hay? ¿Vos qué creés? En general, la dirigencia de la DAIA nunca se sobresalió por tener un buen nivel político y por hacer buenos manejos de las situaciones. Nunca fue una dirigencia envidiable, digamos, desde el punto de vista de la capacitación, de la seriedad. Esto ya es el colmo. Ahora, nosotros hablábamos hace dos días de que las otras organizaciones judías, más allá de esta que representan a algunos amigos de la DAIA, iba a verse afectada por esta situación y que iban a terminar pronunciándose de algún modo en la remoción de toda la cúpula, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? No hay que confundir Loberreta, que es la dirigencia, con la obra que se hace especialmente en la AMIA. La DAIA es una especie de organización colegiada. De hecho, el directorio está elegido por un montón de organizaciones judías que votan y tienen voto respecto del consejo directivo. La AMIA, que es el brazo social, digamos, de la comunidad judía, hace una obra extraordinaria, tiene gente extraordinaria, un trabajo social muy, muy bueno, que no tiene nada que ver con estos escándalos, ni con este mal manejo, ni con Veraja, ni con Coinsaban, ni con nada de eso. Me parece muy importante esa diferencia porque si no se termina enchastrando todo. Lo que es Berreta, la dirigencia. Bueno, digamos que quien está hoy en el lugar de Coinsaban tampoco se expresó bien después de lo que pasó, ¿no? No, ni saben cómo manejar esta crisis, ni saben qué hacer, no tienen... Vos decís que hay que barajar y dar de nuevo. Absolutamente. Y apuntando, apostando a un recambio que sea cualitativo porque ahí el tema no es el pensamiento de los que vengan ideológicamente, el tema es la seriedad de los que vengan. Bien, bueno, nos seguimos en un ratito, Pablo.